Seguimos con el BQM5. Es una marca española que ha tenido buenas ventas en los últimos años. A finales de 2018, los de BQ vendieron el 51% de su capital a Vingroup, que es un fabricante taiwanés de móviles. Ahora mismo podemos encontrar en el mercado los teléfonos V-Smart. Seguimos con nuestro video. Primero conectamos el cargador y medimos el voltaje en el pin de la batería. Podemos observar que no tenemos nada de voltaje. Seguimos con las mediciones. 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 VPC que llega directamente del cargador. Y podemos ver los 5 voltios. Como no podemos medir por debajo del flex, soldamos un cable y listo. Y listo. Aquí tenemos los 1.8 voltios, lo que está bien. Vamos a buscar también los 5 voltios, directamente en el test point de la plaga base. Vamos a buscar también los 5 voltios. En la plaga base está llegando estos 5 voltios sin problemas. Ahora vamos a retirar los blindajes. Estos blindajes se pueden levantar con la ayuda de una pinza. Vamos a ver la distribución de la plaga base. Aquí tenemos el PMIC, el microprocesador, y la memoria. Por alrededor de estos circuitos tenemos resina, que a lo largo del tiempo afecta muchísimo a cada circuito. Esta resina se utiliza para las interferencias, en cambio produce muchísimo calor por debajo del circuito. Estas placas de BQ son bastantes pequeñas, e incorporan muchísimos componentes. Han metido en la misma zona el CPU, la memoria y el PMIC. Entonces siempre han tenido problemas con el calor. En más de una ocasión la memoria está fallando. Vamos a soldar un cable en el conector de la batería para ver el consumo. Le aplicamos voltaje y apretamos el botón de encendido. Podemos ver que el dispositivo se queda en un consumo fijo, de 154 miliamperios. Es una falta de comunicación entre la memoria y el CPU. Una vez el diagnóstico acabado, llamamos al cliente y le damos presupuesto. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Samsung Galaxy A7. El cliente indica que tras una caída el teléfono nos da imagen. Lo primero, lo conectamos a una base de carga para ver el consumo que tiene. El dispositivo parece que está cargando bien. Procedemos a encenderlo. Sorpresa. El dispositivo enciende pero no da imagen. Una vez diagnosticado, llamamos al cliente para decirle el precio. Ojo al dato. Antes de colocar la pantalla, tenemos que comprobar el correcto funcionamiento del dispositivo. Estos son los pasos necesarios. Samsung Galaxy A7 no enciende y no carga. Desmontamos el dispositivo para conectarlo a una fuente de laboratorio. Sincero los pasos necesarios. Otra Vargas. Estos son los suscriptores en club. Ahora sí, utilizando las pinzas, el teléfono enciende sin problemas. La batería se ha quedado en cero. Se está protegiendo. La batería se ha quedado en cero. Se ha quedado en cero. Se ha quedado en cero. Aquí tenemos un dispositivo LG L5 que no carga. Es un dispositivo reciclado por un cliente, que seguramente se ha quedado sin batería. Retiramos la tapa trasera y después la batería para conectar los cables de la fuente. Ok. 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 Le damos el amperaje y el voltaje de la batería y listo. El dispositivo enciende sin problemas. Ok. 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 5.5 voltios el dispositivo puede cargar por sí solo